Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que en un intercambio de disparos entre la policía de socorro y varios sujetos que intentaron hurtar algunos elementos de una de las antenas de telefonía de Movistar, uno de estos presuntos ladrones falleció. Además, las autoridades también reportaron la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada y la incautación de varias docenas de pólvora. Son recibidos por disparos por parte de los delincuentes que se encuentran en ese momento, el accionar de la Policía Nacional es inmediatamente reaccionando respondiendo a la acción de los disparos, hay un intercambio de disparos entre los delincuentes y la Policía Nacional, empieza la persecución en el sector boscoso, inmediatamente el comandante toma contacto, me desplazo con un personal del distrito, realizamos el plan candado, hacemos un cerco, ellos manifiestan que tienen un herido y un muerto. Ya habían desarmado los motores que se encuentran dentro de las antenas, cada motor tiene un costo entre 20 y 30 millones de pesos, las baterías también tienen un costo que oscila entre 800 mil pesos, de acuerdo a que nos manifiesta el personal de esta empresa. Posteriormente empieza el accionar policial, se hace el plan candado, se hacen los cierres, se activan las redes de apoyo también, logrando que estas personas se vean sitiadas y la abandonen. Se hace la recuperación de la motocicleta, se entrega al propietario. Entonces, en esto sí quiero también ser claro y hacer el llamado a la comunidad, no nos podemos confiar. 32 docenas de pólvora tipo voladores, las cuales fueron incautadas, dejadas a disposición de la inspección de policía del municipio del Socorro, porque iba a ser comercializada e igualmente se hacen estas contaciones por el transporte, no contaba con los permisos. Ustedes saben, hoy en día tenemos la ley 1801, el Código Nacional de Policía, trae una reglamentación muy ardua frente a todo lo que es la comercialización, el transporte de la pólvora. Para finalizar con el recorrido, una nueva disputa se generó entre concejales de Bucaramanga y el alcalde Rodolfo Hernández por la no aprobación del presupuesto para la vigencia 2018. El 31 de diciembre se termina la vigencia y el 2 de enero cuando empiece la nueva vigencia tocará aprobar por decreto, ya que los señores concejales, siendo miembros de la Junta Directiva, dejaron para los últimos tres días la aprobación. Ellos siempre buscan una excusa para no hacer el trabajo que les toca y aparentar ante la comunidad acciones que no sienten, pero quieren presionarme. Yo le quiero decir a los señores concejales de que mientras que yo sea alcalde, mire, cero contratos para ellos, que esa no es la labor constitucional, ni ser opuestos. Ellos están en el legislativo y nosotros en el ejecutivo. El ejecutivo es el que tiene esa responsabilidad. Ellos que se dediquen a representar a la ciudadanía en el legislativo para que a través del presupuesto que no quisieron aprobar se haga presente la ciudadanía. Es lástima que la Junta Directiva no haya puesto atención en la labor primordial del Consejo, que es la aprobación del presupuesto de inversión.